Este es el que nos ha dado la suerte. Esta es la historia de ese amigo que te trae un décimo de lotería de su ciudad y luego sale premiado. Todavía estoy temblando porque como es la primera vez que me toca algo, pero ya te digo, más alegro más por ellos que por mi hijo. José Félix Aramayo es trabajador en este bar de Soria. Este logroñés se trajo de su tierra cinco series del número 41.665, dotado con 200.000 euros al décimo en el sorteo del niño 2022. Repartió 50 décimos entre sus compañeros de trabajo y clientes fieles del bar. Ese número lo llevo yo jugando 20 años. Entonces, por eso, yo soy de Logroño, yo viví allí, me viene aquí, llevo aquí 10 años, llevo dos años trabajando aquí, lo traje de allá y nada, y entre la suerte, me alegro por ellos. Ya les tocó la pedrea en el sorteo de Navidad con este mismo número. Con ese dinero, José compró los 50 décimos. Traje cinco series y los he repartido por el barrio. O sea, que bien, 10 millones se da una más. Estos 10 millones de euros han quedado repartidos por el barrio. Impensable, esto es una alegría para todo el mundo. Cuando tienes el bolsillo lleno, salud, salud, si no, no tienes nada. Un cuento de Navidad con final feliz.